Un poquito, español mejor. Bueno, bien, yo pienso que venimos en una buena forma, intentando hacer lo mejor posible. Y bueno, sobre todo lo que va bien de preparación al Giro. Pienso que esta carrera es importante para mi preparación de cara al objetivo principal. ¿Cómo piensas que será el Giro? Será hoy un día muy fuerte, ¿no? Al final es una carrera muy agresiva. Y además pienso que hay muchos candidatos para disputar. ¿De verdad has sido tercero en esta carrera? ¿O piensas que fue una buena temporada? No lo sé, al final vengo con camino a preparación a mi Giro. Y bueno, lo que encuentro en el camino está bien. ¿Qué tal de bicicletas? Es una buena bici. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.